Teoría sobre el funcionamiento de la conciencia Este trabajo se llama Teoría sobre el funcionamiento de la conciencia. Hemos usado ese nombre, Teoría, que entre nosotros es medio raro, con la intención de señalar que no pretendemos que esto que estamos hablando sea exactamente cómo funciona la conciencia, sino solamente una aproximación. Por otro lado, el hecho de estar observando cómo funciona la conciencia para poder hacer un trabajo como este, así como el esfuerzo que usted hace en este momento por tratar de entender lo que estamos diciendo, implica la necesidad de observar cómo funciona la conciencia de uno. Y eso tiene un valor, esa autoobservación tiene un valor claramente superior a los juicios que uno pueda emitir sobre cómo funciona la conciencia. Entonces, si bien esto pretende acercarse, dentro de lo posible, a la experiencia que uno tiene sobre la conciencia, lo interesante es hacer el esfuerzo de atender, de observar cómo funciona la propia conciencia. Porque eso es el acercarse al despertar de la conciencia. Ese es el sentido o el valor que le otorgo a este tipo de cosas. Bueno, en términos generales, hablamos acá de que hay una forma mental básica en todos nosotros. Esa forma mental básica es la que nos permite registrar que hay un mundo, fundamentalmente, y de alguna manera separar algo que sería nuestra unidad como seres vivientes del mundo en que vivimos. Esa forma mental básica de un ser y un mundo debe haber existido desde los primeros inicios de la vida. Desde las primeras bacterias, las cianobacterias que ni siquiera necesitaban de oxígeno para vivir, ya tiene que haber habido un mundo y una conciencia. Por supuesto, una conciencia muy elemental, pero una conciencia. Es decir, algo que registra un mundo que está alrededor y dentro del cual el ser viviente tiene que tratar de vivir, porque ese es su impulso básico. Así que eso viene desde hace cuatro mil millones de años. Esa forma mental de registrar el mundo se ha ido complejificando, llegando hasta el momento actual, donde la conciencia ya es capaz de observarse a sí misma. A través del maestro Silo nos han llegado los conceptos de la fenomenología que muestran o que interpretan el funcionamiento de la conciencia en función de la construcción de objetos del mundo. Es decir, la conciencia como un elemento constituyente dentro de sí de objetos que representan de alguna manera al mundo. Es decir, que en la conciencia se forma como una especie de plano o mapa que le muestra parecido a los radares que tiene esos aviones que vuelan entre las nubes y le muestran dónde están, dónde está la tierra, dónde están las montañas, aunque el piloto no puede ver nada porque está en medio de nubes. Pero ese radar le muestra dónde está, ¿no es cierto? Entonces el piloto se orienta en función de eso. Bueno, nosotros tenemos más o menos algo parecido. Tenemos una conciencia que nos describe el mundo en que vivimos mediante objetos ubicados en distintos lugares de un espacio general. Esos objetos de conciencia son la construcción que hace la conciencia. Y los hay de distintos tipos. Por ejemplo, están los objetos de la percepción externa, los que vemos cuando miramos, oímos, o tocamos, o olfateamos, o gustamos, los objetos que se constituyen en la conciencia mediante las señales de estos sentidos externos. También hay objetos de la percepción interna, una sensación de pesadez, un dolor, una sensación de movimiento o de posición del cuerpo. Nos lo entrega nuestra conciencia en función de datos de los sentidos internos. Objetos del recuerdo, cosas que recordamos que han pasado, son objetos también. Son señales que llegan desde la memoria y en la conciencia se identifican. Nunca llega a la conciencia algo que viene de la memoria y que no se sepa qué es. Porque todo lo que viene de la memoria ha sido previamente constituido en la conciencia. Objetos de la imaginación. Cualquiera de nosotros puede imaginar una cosa que no está viendo, ni tampoco recordando, pero que podría imaginarla, por ejemplo, un elefante con alas. Nunca lo vio, no lo recordó, pero lo puede imaginar. O puede imaginar un mundo mejor, por ejemplo. Y hay objetos de la abstracción, es decir, objetos de operaciones que se producen en la misma conciencia, como ser un triángulo, una esfera, una fórmula matemática o una ecuación de la física, lo que sea, o una idea sobre la conciencia humana, son todos objetos, pero de un mundo mental. Objetos que no corresponden a percepciones de los sentidos, sino que son elaboraciones de la mente humana. Muy bien. Hemos identificado los distintos objetos de conciencia. Y ahora vamos a leer un breve relato de una típica situación de la conciencia. No sé si muy típica, pero bueno, nada raro. Estoy en un parque, dice, sentado en un banco bajo la sombra de un árbol frondoso. Hay un aire fresco en medio de la fuga de la luz solar al filo del atardecer. Desde algún sitio cercano llega la música tocada aparentemente en vivo por un conjunto folclórico. Pasan por mi mente algunas asociaciones. Recuerdo a Mercedes Sosa en mi adolescencia, a Cafrón he asesinado, el exilio. Cierta incomodidad en el banco me vuelve el presente. Aquí estamos, me digo, nuevamente. La conciencia del presente va y viene. Ahora recuerdo que mañana tengo algunas cosas que hacer. Todos los objetos que percibo tienen para mí un significado. Se relacionan entre sí y también con objetos de mi pasado, mi presente, mi futuro. Estoy aquí, pero también el pasado, otros presentes, entre comillas, y el futuro están en mí. Hay un mundo espacial y hay un mundo temporal que me rodea. Esta es la situación de mi conciencia, una situación que no he elegido, sino que me ha tocado vivir. También observo que es una situación siempre abierta al cambio, porque cualquier accidente podría desarticularla. Bueno, es un relato de un tipo que está ahí, sentado, y de alguna manera, qué sé yo, toma nota de las cosas que ve o de lo que piensa, y después surge un relato como este. Pero ahora, dentro de ese mismo relato, nosotros podemos identificar los distintos objetos que han ido pasando por la conciencia de este individuo que está sentado ahí en el parque. Entonces, ahora viene el mismo relato, pero con la intención de identificar los distintos objetos de conciencia que se van constituyendo en esa conciencia. Estoy, dice la primera palabra, y entre paréntesis dice la imagen de mí mismo. Yo digo estoy, tengo una imagen de mí mismo, en un parque, el parque como unidad. Primero pasó esa imagen de mí mismo, después vino el parque, es un objeto. Sentado, estoy sentado, tengo la sensación kinestésica de la posición del cuerpo y una sensación táctil en las piernas. Y así de esa manera se pueden ir identificando, en función de la clasificación que habíamos hecho antes, todos los objetos que van apareciendo en la conciencia de este tipo que se describe a sí mismo ahí en el parque. Esto solamente tiene un propósito didáctico, como para tratar de entender con más claridad qué son estos de los objetos de la conciencia y cómo se van sucediendo. Porque siempre en nuestra vida es así. No voy a aburrirlo con toda la descripción esta, que es más o menos larga, pero acá se pueden leer si alguien quiere. Observaciones sobre el relato. Fíjense ahora esto. Esta vivencia completa puede haber durado un minuto. Es decir, el tipo sentado ahí y con todo esto que acabamos de decir, en un minuto más o menos se puede hacer. En ese lapso la conciencia parece haber estructurado unos 40 objetos. Es decir, en esta descripción que yo empecé a leer se pueden contar 40 objetos que pasaron en ese minuto por la conciencia de este individuo. Sin embargo, bueno, el cálculo indicaría en ese caso que cada objeto ha demandado un promedio de un segundo y medio para su estructuración. Esta es la percepción que la conciencia tiene sobre sí misma. Porque la conciencia tiene una percepción sobre sí misma. Eso no significa que sea la realidad. Es una percepción que tiene la conciencia sobre sí misma. Esto es lo que se puede decir, lo que uno puede escribir. No obstante, veremos a continuación que la cantidad de objetos estructurados en ese lapso de un minuto es mucho mayor. Mucho mayor. Mientras la persona recuerda situaciones de su pasado e imagina situaciones de su futuro, no deja de tener cierta noción de estar en el parque. Siempre tiene una noción que lo acompaña de estar en el parque. O podría ser. Lo mismo sucede mientras la persona reflexiona sobre su propio funcionamiento mental. Siempre sabe copresentemente que está en el parque. Aunque podría perder esa copresencia, pero en este caso no la ha perdido. Para mantener esta situación de continuidad y presencia, se necesitan numerosos objetos adicionales. Pero además, cada objeto recordado o imaginado suscita rápidas asociaciones que pueden no quedar en el registro. Que pueden no ser recordadas en el momento en que se constituye el relato. En el momento en que el tipo dice, bueno, yo ve, me ha pasado esto. No, no. Le han pasado un montón de otras cosas que él no recuerda. Pero que constituyen lo necesario para poder identificar cada uno de esos objetos que se han ido presentando. O sea, el significado de cada objeto demanda una cantidad de asociaciones que llamamos el ámbito de copresencia del objeto, que le dan significado. ¿Cómo se produce este fenómeno? ¿Cómo se produce el reconocimiento y la significación de un objeto que acaba de ser percibido o imaginado o recordado? Si voy caminando por la calle, normalmente, ahora pasamos a otro escenario. Cuando estamos caminando por la calle, vemos pasar una gran cantidad de objetos. Personas, animales, autos, casas. Normalmente reconozco cada uno de esos objetos. Pero su percepción es, podríamos decir, superficial. No altera mi estado de ánimo. Percibo todo aquello en un estado de neutralidad emocional. Pero súbitamente, a la vuelta de la esquina, aparece un amigo que hace mucho que no veía. En este caso, ante la percepción de ese particular objeto, que es mi amigo, se observa una alteración emocional. Y numerosas imágenes pasan fugazmente por la conciencia. Este objeto tiene una significación especial para mí. Esas imágenes que se asocian a la percepción de mi amigo traen cada una un clima emotivo particular. La conciencia se ha fijado particularmente en este objeto. Y han surgido numerosos objetos adicionales relacionados con él. Este conjunto de objetos adicionales ha pasado muy velozmente por la conciencia. Muy velozmente. Casi no alcanza a observar estas imágenes. Normalmente no alcanza a observar estas imágenes. Pero dejan su sabor y otorgan un particular significado a ese objeto que ocupa la posición central de la conciencia. Los objetos que venía percibiendo antes de ver a mi amigo también despiertan asociaciones. Pero el conjunto de imágenes es menor. Y no produce cambios de motivo. Cada persona es equivalente a otra. Y lo mismo pasa con otros objetos. Un auto, otro, otro más. La calle, los negocios. De todas maneras, es claro que estos objetos no están aislados en la memoria. En la memoria, esa compañera inseparable de la conciencia, todos los objetos se encuentran en una estructura de múltiples dimensiones. Una matriz de múltiples dimensiones, se podría decir. Cada objeto en la memoria tiene un medio inmediato que lo rodea. A ese medio inmediato le llamamos ámbito de copresencia. La percepción de mi amigo ocupa un lugar central. Es la presencia. Las demás imágenes que lo rodean son la copresencia. Pero claro, sin la copresencia, yo no puedo distinguir ni obtener un significado particular de esa imagen de mi amigo. La copresencia es lo que define el significado que eso significa para mí. La copresencia es lo que permite identificar los objetos y el significado que ellos tienen para cada uno de nosotros. Si yo quiero contarle a alguien qué o quién es determinado objeto, si yo quiero contarle a alguien, un niño que me pregunta, lo que sea, lo que hago es describirle a alguien ese ámbito que rodea al objeto. ¿Cómo es ese ámbito de copresencia que lo rodea? No tengo otra manera de decirle a alguien qué es determinada cosa. No puedo ni siquiera pensar en esa determinada cosa si no está ese ámbito de copresencia. A veces sucede que se reconoce a alguien pero se advierte que ese alguien corresponde a un entorno diferente al normal o al actual. Por ejemplo, estoy en la cola de un supermercado, adelante mío en la cola reconozco al mecánico que me arregla el auto. Es como si ese individuo, ese objeto, formara parte de otra historia. Uno lo identifica de esa manera. Bueno, entonces, nuestra conciencia funciona relacionando objetos. Es la única forma en que puede funcionar. Los distintos objetos tienen su carga emotiva, su conjunto de asociaciones. Pero fíjense, cada uno de esos objetos del relato tiene a su vez su ámbito de copresencia. Por lo tanto, cada uno de esos 40 objetos ha tenido que producir en la conciencia una cantidad de asociaciones que uno no percibe, pero que le dan el particular sabor y la posibilidad de identificar al objeto. Eso significa que hay mucha más que 40 objetos en ese minuto que ha pasado. Ok, entonces, ¿con qué frecuencia se producen estos actos y objetos en la conciencia? Es decir, ¿cuántos se producen, por ejemplo, por minuto o por segundo? Al escuchar esa música que yo escuchaba en el parque, primero la reconozco como tal, la reconozco como música, y luego identifico a lo mejor su género, si es que puedo hacerlo, son actos de la conciencia basada en los datos de los sentidos y en datos de la memoria. Ahora, estando sentado en el banco, veo pasar a un niño conduciendo una bicicleta. Su movimiento se me aparece como continuo, ¿no es cierto? Va pasando. Pero sé, por otras investigaciones, que esa continuidad en el desplazamiento es una construcción de mi conciencia. No es real, porque yo no veo el movimiento continuo. Cada imagen en la retina del ojo tiene una persistencia de 30 milisegundos. No puede surgir una nueva imagen hasta que sea completado ese lapso de tiempo, es decir, 30 milésimas de segundo. Eso es lo que tarda, lo que dura cada imagen. O sea que nosotros estamos viendo en realidad cuadros de 30 milisegundos. Pac, 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 pac. Como sería, a lo mejor, en las primeras construcciones del cine. Por eso, para constituir ese invento tecnológico que se llama el cine, tienen que proyectar imágenes que superen esa frecuencia de 30 por segundo. La experiencia muestra que si a vos te proyectan imágenes sucesivas con esa frecuencia, vos las identificas o tu conciencia construye esa ilusión del movimiento continuo. Es decir, esa tecnología nos viene a mostrar a nosotros, relacionado con el tiempo de persistencia de la imagen en la retina, cómo es en realidad nuestra percepción y cuál es la frecuencia de esas estructuraciones que hace la conciencia. O sea, no puede ser mayor que 30 milisegundos por acto de estructuración. Por lo menos para la percepción visual. Puede ser que en actos mentales puede alcanzarse una frecuencia mayor. Pero bueno, acá vamos a introducir un concepto que no está acá, pero que yo lo he venido pensando después. Y es que seguramente la conciencia varía esa cantidad de estructuraciones por segundo, que para lo visual estamos hablando de más o menos de 30 actos por segundo, porque 30 por 30 da 900, ¿no es cierto? Y más o menos da un segundo. 900 milisegundos, 1000 milisegundos es un segundo. Digo que seguramente la conciencia realiza o efectúa una frecuencia en función de sus necesidades. Si yo estoy en un lugar que no cambia, por ejemplo, estoy en lo alto de la montaña mirando un horizonte al atardecer. Bueno, pueden surgir emociones, qué sé yo, estéticas, pero básicamente es un paisaje bucólico, digamos. Es decir, es un paisaje que básicamente no se modifica mientras estoy ahí. Entonces yo no necesito tener una gran cantidad de activaciones, ¿cierto? Probablemente por eso esos paisajes producen sensación de tranquilidad, de paz. Se relaja la conciencia. No necesita estar... Ahora imagínense el caso opuesto. Un arquero al que le van a patear un penal. El tipo tiene que tener todas sus pilas al máximo, porque él tiene que tratar de adivinar por dónde va a venir la pelota. Entonces ahí debemos suponer que la frecuencia de estructuración de su conciencia es la máxima posible. En este caso, para lo visual, lamentablemente el arquero no sabe que no puede superar las 30 por segundo. Pero bueno, así mismo, es decir, ya esto nos da una pista de que la intensidad en las observaciones modifica la frecuencia de funcionamiento de la conciencia. Bueno, lo anterior nos lleva a inferir que para mantener actualizada la realidad circundante, la conciencia trabaja con aproximadamente una velocidad de 30 actos por segundo. Pero pueden existir otros actos de configuración que no dependen ya de datos de los sentidos, sino que constituyen actos de relación entre datos. Tales actos de relación corresponden en principio a las conocidas vías asociativas que proceden automáticamente por similitud, contiguidad y contraste. Estos actos de asociación traen al presente datos de memoria y representan nuevas estructuraciones de la conciencia y pueden ser más veloces que los actos de percepción. Hay de suponer que los actos de comunicación entre conciencia y memoria necesitan recorrer mucha menor distancia neuronal que la necesaria entre conciencia y sentidos externos. Pero, de todos modos, considerando las longitudes involucradas en uno y otro caso, nos mantenemos siempre del orden de la magnitud de los milisegundos como tiempo necesario para la estructuración de nuevos objetos. No son segundos ni microsegundos, son milisegundos. Es decir, nos mantenemos dentro de lo que en física se llama un orden de magnitud. Un orden de magnitud. No es ni diez veces más ni diez veces menos, más o menos anda por ahí, en el orden de los milisegundos. Ahora, ¿cuál es el punto central de esta hipótesis? La idea central que estamos proponiendo aquí es que los actos de conciencia, que pueden ser treinta o más actos por segundo, se reparten entre diversas actividades. O sea que yo no me doy cuenta, pero mi conciencia está constantemente repartiéndose entre distintas actividades, distintas observaciones. La mayoría se ocupa del objeto central de la percepción. Mientras que otros actos se ocupan de imágenes y contenidos asociados con ese objeto de la percepción. O de otras actividades. Si se dispone de capacidad para producir treinta actos por segundo, estas asociaciones pueden producirse sin ser evidentes para la propia percepción. Entonces la gente dice, no sé realmente por qué, pero este tipo no me cae bien. Él no sabe, pero se han producido una cantidad de asociaciones en su conciencia que le han traído ese clima. Si no fuera por estas asociaciones que se producen por medio de algunos actos de conciencia, nuestro objeto no podría ser reconocido. Porque ya hemos dicho que un objeto se reconoce por infección de su ámbito de copresencia, de lo que está alrededor de él, de con qué se relaciona. Porque no tengo otra manera de saber qué es una cosa si no veo con qué se relaciona. Y ni podría tener tampoco entonces un significado para nosotros. Supongamos que un niño le pregunta qué es un aparato que su padre ha puesto sobre la mesa. El padre le explica que es un taladro eléctrico que se enchufa en la corriente y sirve para hacer perforaciones en la pared, por ejemplo. Se observa que para poder explicar o definir qué es un determinado objeto, es necesario relacionar ese objeto con otros. En este caso, corriente, perforaciones, pared. Si el niño no supiera el significado de esas palabras, esa explicación no tendría sentido porque no lo podría entender. Dicho de otro modo, cuando alguien pregunta qué es ese objeto o qué es esa cosa o qué me quiere decir con esto que está diciendo, se responde mostrando su ámbito de copresencia. Lo mismo hace la conciencia automáticamente cuando quiere identificar un objeto cualquiera. Así que ningún objeto existe aislado en nuestra mente, sino en relación con otros, formando estructuras que le dan significado y sentido. Esas estructuras son los actos de constitución de los objetos. La conciencia explora automáticamente ese ámbito de copresencia que rodea al objeto en memoria por medio de algunos actos de estructuración. Son mecanismos que ocurren automáticamente. Uno ve el producto final de eso, pero por debajo hay una enorme cantidad de operaciones que ocurren en la corteza. Así se produce automáticamente el acto, o no, el acto de reconocimiento. Pero en la memoria inmediata, que es la que marca la percepción del presente, porque el presente, lo que llamamos presente, es en realidad un pasado inmediato. ¿Por qué? Porque lo único que nosotros podemos ver con nuestra conciencia es el objeto estructurado. Cuando está estructurado, ya está estructurado. Pasó por lo menos 30 milisegundos. Es un pasado muy reciente, pero es un pasado. ¿Entienden? Un pasado inmediato. Ese es el presente que nosotros podemos ver. En la memoria inmediata, que es la que marca la percepción del presente, solo queda grabada la percepción y el reconocimiento del objeto central con las connotaciones y consecuencias del caso. Bueno, esto permite, bueno, una cantidad de operaciones, por ejemplo, la división atencional. ¿Cómo puede haber división atencional? Y porque vos tenés una cantidad grande de actos de conciencia que se disparan constantemente. Podés destinar la mitad a escuchar lo que dice este y otro a lo que dice otro. O, por ejemplo, ahora seguramente ustedes están escuchando, pero además se producen imágenes, ¿no es cierto? A lo mejor algunas que no tienen nada que ver con esto. Sin embargo, pueden más o menos mantener el hilo. Pero además de eso, saben que están acá. Para eso tienen que destinar algunos actos de su conciencia para mantener la copresencia de este lugar. Es así, se divide automáticamente el trabajo de la conciencia. Y eso nos permite mantener una coherencia, mantener el presente, mantener la percepción de dónde estamos, mantener el hecho de que estamos nosotros acá. Esto de que estamos nosotros acá también podría perderse, ¿no es cierto? Eintin salió a la calle en calzoncillo un día, seguramente estaba concentrado en sus cosas, y dejó de tener percepción de quién era y qué estaba haciendo. Bueno, eso puede pasar, pero normalmente no pasa eso. Normalmente la gente mantiene una cierta coherencia de dónde está, qué hace, que está diciendo, en fin. Después también los actos, los llamados actos fallidos. Los actos realizados, de los cuales no se tiene registro. Por ejemplo, salgo de la casa y a poco me pregunto si cerré con llave o no la puerta de calle. Estos actos que podríamos llamar fallidos pueden corresponder a un acto que da la orden de ejecutar determinada acción actuando como disparador. Es decir, yo largo con un acto rápido la orden de cerrar la puerta. Y luego mi maquinaria automática lo hace. Yo no necesito estar, ¿no? Pero, si solamente he mandado esa señal en un solo acto y no he prestado ninguna atención a lo que sigue, se puede producir ese hecho. O sea, yo puedo hablar, porque parece que si solamente se trata de muy pocos actos dedicados a determinada acción o percepción, no queda registro. Se necesita una continuidad para generar registro. Y esto también explica por qué las cosas que se hacen con atención se graban mejor. Ahora vean este tema. ¿Qué sucede en los intercambios? Esas cosas tan habituales entre nosotros, los intercambios. Los intercambios son un ejemplo del pensar grupal. Se presenta un tema como punto de partida o se lee un texto al respecto. Todos reciben así un objeto de conciencia, lo que se acaba de leer. que, por supuesto, no es exactamente igual para todos. Pues, de entrada, cada uno lo interpreta a ese texto a su particular modo, ¿no es cierto? De acuerdo a los datos que dispone, etc. Pero lo interesante es que ese objeto inicial, parecido pero no idéntico, comienza a relacionarse, en la conciencia de los presentes, con las observaciones que hace cada uno de los participantes del grupo. Cada observación que uno hace en ese intercambio corresponde a una nueva relación que se ha producido en la conciencia de ese que hace el comentario. Y que le ha resultado interesante, y por eso lo comenta, ¿no es cierto? Es una relación entre el objeto de partida y otra cosa. ¿En qué momento aparece esa relación? Puede aparecer mientras alguien está leyendo, por ejemplo. Algunos escriben para después no olvidarse, para no interrumpir la lectura. Alguien está escuchando la lectura y, simultáneamente, aparece en su conciencia esta nueva relación. ¿Cómo puede ser? Si está escuchando, ¿cómo puede aparecer una relación en su conciencia? Es decir, que no solo está escuchando. Está escuchando, pero, simultáneamente, está haciendo un montón de otras cosas. De acuerdo a esta teoría, algunos actos de conciencia se dedican a estructurar el texto que está siendo escuchado, para entender qué está diciendo, mientras que otros actos de conciencia, entremezcladamente, se dedican a establecer relaciones entre los sujetos que se van estructurando, a partir de lo que se escucha, y otros datos que están en la memoria. Uno no es que se preocupa por hacer eso, eso pasa automáticamente en la conciencia. De repente sale algo interesante, y uno dice, lo voy a escribir para no olvidarme. Todo esto, dentro del mundo que es la conciencia de uno de los oyentes, de este modo, en forma conjunta, los participantes del intercambio van haciendo crecer el objeto original. Y si todo va bien, terminarán todos teniendo objetos acrecentados en su memoria. Ha crecido el árbol de relaciones de ese objeto con otro objeto que estaba presente en la memoria. Se ha ampliado la comprensión de ese objeto original por la mayor cantidad de datos involucrados, que participan todos en la construcción de una nueva estructura. Se ha generado, mediante el intercambio, una nueva estructura. Ha surgido una nueva síntesis en la conciencia de cada uno de los participes del intercambio. De nuevo, no serán todas iguales. Algunos habrán comprendido mejor un aspecto, etc., pero posiblemente todos hayan aprendido algo nuevo, algo que antes no estaba en su conciencia. Bueno, ya hemos hablado de esto de que, en el medio de un estudio, de una reflexión o de un intercambio, uno de todas maneras necesita mantener actualizado el presente que lo rodea. Y eso se puede explicar mediante esto que venimos conversando. Por último, ¿cómo es que surge la noción del yo? Eso que llamamos yo. O imagen de sí mismo, si quieres. O recuerdo de sí mismo. Recuerdo de que uno es una unidad. La noción del yo aparece cuando cierta fracción de nuestros actos de conciencia, cierta fracción, una parte, se refiere a lo que llamamos cuestiones personales. Por ejemplo, memoria, sensación de sí mismo, imagen de sí. Si uno se pregunta por la forma en que se constituye la imagen de sí, podría recurrir a aquello que le diría a alguien que preguntara, ¿quién eres tú? La respuesta a una pregunta así podría comenzar, haciéndolo fácil, por nombre y apellido, edad, lugar de nacimiento, ocupación, residencia habitual, ideología y religión, tal vez, y así siguiendo en detalles menores. Como siempre, al tratar de responder a esa pregunta sobre la imagen del yo, se respondería por el ámbito de copresencia que puede tener para uno tal imagen. Aquello que no es la imagen de sí, pero que le otorga identidad. A veces, por razones accidentales, se pierde contacto con alguna de estas imágenes habitualmente copresentes de uno mismo. Y en tal caso, la persona podría decir que no sabe quién es. Se ha perdido contacto con cierta región de la memoria. Y bueno, obviamente, se ha perdido una función importante, ¿no? Para la persona. La persona registra que es alguien. O sea, hay cierta cosa que sigue funcionando. Es alguien y además sabe hablar, puede hablar y comunicarse con los demás. Pero no recuerda cómo fue que llegó a dónde está, ni quién es, ni cómo se llama, por ejemplo. Bueno. Algunas cosas funcionan, otras no. Pero el tipo registra que él no sabe quién es. Eso es lo que él dice. No estamos inventando. A la luz de esta teoría, es claro que, dependiendo de cuán grande sea la fracción de actos de conciencia que se refieran al yo, la noción de este, la noción del yo, estará más o menos presente en la conciencia. Según la proporción de actos que se refieran al yo, este estará más o menos presente en la conciencia. Si no hay actos de conciencia que se refieran al yo, este estará momentáneamente ausente. Es decir, no existirá en ese momento. Uno diría luego que ha estado totalmente olvidado de sí mismo. En el otro extremo, si la totalidad de los actos de conciencia se refieren al yo, se presentaría un estado de ensimismamiento correspondiente a una conciencia que solo piensa o divaga sobre la situación personal. desconectada momentáneamente del mundo externo. El autista, que ya es una enfermedad, sería un extremo patológico de esta condición. En un estado de funcionamiento normal, la noción del yo fluctúa constantemente, apareciendo y desapareciendo según las circunstancias. La conciencia, en cambio, siempre está presente, aunque variando entre estados y niveles. Registro y persistencia de los datos en la memoria. Ya terminamos. Registro y persistencia de los datos en la memoria. Muchos recuerdos no tienen relación directa con el yo. Por ejemplo, puedo recordar datos históricos, datos de la física o de las matemáticas, etc. Pero aquellos recuerdos que corresponderían a acciones en las que ha estado involucrado uno como persona, con el cuerpo de algún modo, solo persisten en la medida en que el yo haya estado presente en el momento de la acción. El ejemplo típico que ya hemos mencionado es este. Bueno, salgo de mi casa, pero justo antes de cerrar la puerta me atrapa una preocupación. De todos modos, alcanzo a cerrar la puerta, tal vez dedicando un par de actos de conciencia para dar por iniciado el mecanismo automático. Sin embargo, mientras cierro la puerta, aquello que me preocupa ocupa casi todo el espacio de mis actos de conciencia. Estoy preocupado por algo. Me acabo de dar cuenta de algo. Camino unos pasos y me asalta una segunda preocupación. No recuerdo si cerré o no la puerta de la calle. Para estar presente, mientras se produce determinado hecho o determinada acción, algunos actos de conciencia deben estar referidos al yo. A alguna forma del yo, que no es una sola. El yo debe estar en alguna medida significativa en el ámbito de copresencia en ese momento. En caso contrario, no queda registro de esa situación. Tal vez quede registro, pero no es posible acceder a él de forma normal. Falta un vínculo, dado por eso que llamamos yo. Tal vez en esos casos, el registro del yo actúa como una guía para el acceso a esa región de memoria. Último punto. ¿Es posible acrecentar el nivel de conciencia? Daniel, tengo una preguntita, disculpame, porque tiene que ver. ¿Vos estás hablando del yo atención en ese caso? No. El yo atención, el yo sensación, el yo imagen de sí, el yo memoria. Todas esas cosas son parte de lo que llamamos yo. Son distintos aspectos. ¿Es posible acrecentar el nivel de conciencia? ¿Eh? La posibilidad de concentrar la atención en un objeto, en este, pasa por el direccionamiento de un gran porcentaje de esos actos de conciencia hacia ese objeto o grupo de objetos sobre el cual se quiere concentrar la atención. El resto podría desaparecer de la conciencia. Si la intención fuera elevar el nivel general de la propia conciencia, si la intención fuera elevar el nivel general de la propia conciencia, la atención debería dirigirse preferentemente hacia la observación de los mecanismos de la propia conciencia, que acompañan y procesan los datos que provienen de los sentidos o de la memoria. No estoy diciendo que sea la única forma, pero estoy diciendo que es la más interesante. La observación de los procesos mentales se suele llamar auto-observación y da origen al estado de conciencia de sí. Yo diría que es realmente esa situación, la de observación de los propios mecanismos mentales, la que permite hablar con justeza de la palabrita conciencia de sí. En ese estado, o en estados cercanos al mismo, se observa, además de la evidente lucidez, una mayor disposición y facilidad para comprender cualquier objeto sobre el que se detenga la conciencia. Esto es importante. No se trata solamente de energía en la observación. Se trata de que ese estado de mayor energía en la observación habilita para comprensiones mejores de las que se tiene en otros estados mentales. Pero el sostenimiento de ese nivel requiere la disposición de un amplio caudal de energía mental. Esa energía, que se suele llamar psicofísica, proviene del funcionamiento del cuerpo y de sus capacidades de procesamiento y transformación. Cuando alguna enfermedad o indisposición altera esas capacidades alquímicas del cuerpo, se advierte la dificultad de la mente para ejecutar incluso acciones habituales, como sería la de leer un libro. Ciertas prácticas que elevan el nivel de energía con que trabaja la conciencia han permitido advertir el registro de que las cosas se mueven más lentamente. Por ejemplo, hace unos años, cuando estábamos con la práctica de la disciplina mental, recuerdo haber venido conduciendo un auto hacia este parque y estaba practicando algunos pasos de la disciplina y entonces empiezo a ver como que los carteles pasaban más lentamente. Todo parecía ir más lentamente. Sin embargo, la velocidad del auto no había cambiado. Para mí se había producido un efecto similar a ese que llamamos que le sucede a un arquero que le están por parte de un penal, donde hay una mayor energía y se producen, por lo tanto, mayor cantidad de actos de conciencia y pareciera que las cosas se mueven más lentamente. Dentro de esta teoría podríamos postular que un mayor nivel de energía puede corresponder a una mayor cantidad de actos por unidad de tiempo, de tal modo que a un objeto en movimiento se lo ve, entre comillas, un número mayor de veces por segundo. Se lo ve más. Esta habilidad podría estar presente en el ejercicio de algunos deportes, por ejemplo, en las artes marciales, donde los maestros parecen tener un dominio acrecentado sobre la observación de los movimientos del oponente. En sentido inverso, y aparentemente contrariando el postulado anterior, algunas prácticas de meditación, que requieren también una gran disponibilidad energética, producen un enlentecimiento progresivo de los actos de conciencia. En ese caso se produce primero una suspensión del yo y luego parece detenerse el accional general de la conciencia, no quedando registros de lo sucedido en ese lapso de tiempo. De dicha discontinuidad se regresa a veces con una estructura de conciencia distinta de la habitual, habilitante para nuevos modos de comprensión como atisbo de libertad frente al determinismo habitual y corriente. Aquí termina esta exposición. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Música Gracias por ver el video.